Oh, 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 oh. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bienvenidos todos, amigos. Quiero compartir este mensaje con todos ustedes antes de arrancar con el caso de hoy, que este caso, igual que el de la semana pasada, promete. Y dice así. No se puede vivir con tanto veneno. La espansa que me ha dado amor no me la dio más nadie. Te juro, no miento. Un mensaje de una tal Shakira. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Ese lugar es mío. Yo lo encontré primero. Mira que la saquen de allí. Doctora, esto es un país libre y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Bienvenido a ambos. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal el viaje para acá? Sí, sí, muy bueno. Hola, hola, hola. Bájale, bájale. Ok. Estoy feliz de estar aquí. Muchos pre-workout, ¿verdad? Sí, sí. Bájale, bájale a la cafeína. Ok. Bien, cómo no. Tranquila que ya es tu turno. Ok, gracias. Bien, vamos a ver qué trata el caso de hoy. Dígame su nombre y cuál es su demanda. Sí, saludos, doctora. Me llamo Oscar Amelo y yo soy un perfumero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué perfume vende? No, perfumero. Alguien que hace show en las luces. Yo hago show en las luces, perfumero, no perfumero. Ah, por eso es que... Sí, exacto. Pero yo no empecé así, yo te pedí así por pena y cosas así, pero después dije, no, yo voy a trabajar por eso y yo traté de primero en las luces ser poeta para ganarme dinero. Ah, ¿usted era poeta en las luces? ¿Sí? A ver, dime un poema de lo que usted decía en las luces para ver cómo usted... Bueno, yo sí en las luces... Bendito. No lo escucho. Es por eso, usted tampoco escucha, ni ellos tampoco me escuchaban. En las ventanas arriba, tú sabes, no podía. Bendito, mira, mira. No me hice dinero así, no me hice dinero así, después vendí rosa. Doctora, vendí rosa. Para, para, un momento, que el pico decida si le doy una multa al canalla este ahora mismo. ¿Se la doy? Sí. ¿Te voy a dar? 250 dólares de multa, ¿ok? Perdóname, doctora, no me multe mucho, yo tampoco tanto dinero. Pues mira a ver qué va a hacer. Porque estoy en las luces, mira, después de eso... Vendiste rosas. Vendí rosas. ¿Y qué? Las espinas me echabaron las manos. No podía vender rosas. Dije, mira, yo no quiero algo que me dañe las manos, tal vez yo he visto otros artistas por ahí, así que decidí ser malabarista. En las luces. En las luces. ¿Y cómo te fue? Muy bien, muy bien. ¿Te fue bien? Pues claro, si juego con mis pelotas, tía. No. Pero lo entendí. Sí, está bien, vamos a ver, usted dice que juega con las pelotas todo el día, en las luces. Ok, todo bien, todo tremendo, se fue bien, pero ¿cuál es el problema? Pues aquí viene el problema, doctora. Aquí es que... ¡Ay, por fin, mijo! Pues doctora, la cosa es que yo llegué a esa luz primero, yo llevo meses en esa luz, yo no sabía hacer marabales, yo no sabía hacer nada de eso, yo perdí la luz. Pero ya sabes. Pero ahora más o menos yo sé hacer nada, ¿me entiendes? Porque me dijiste que no sabía, o sea, es que ya sabes. Y allá más o menos se ha de otro para hacerme un peso en la luz y que llegó ella y todo el mundo le da atención a ella, se olvidan de mí y le dan todos los... Ella, yo me quedo en la luz sin nada de dinero, doctora, necesito que la saquen de la luz. Esa luz es mía. Bendito, nadie te da dinero porque es una porquería de malabarista, o sea, él no dura ni dos segundos en el juego, doctora, a mí me da mucha penita. Yo duro antes de dos segundos en el juego para que lo sepan, duro más de dos segundos. Ok, no, me da mucha penita, pero no es mi culpa. Yo les daría una multa a los dos. ¿Por qué? Pero yo sé, y sobre todo a ti, porque ya me estás cayendo pesadita. Eso es, muy bien, doctora. Pero, pero, como yo sé que la situación en las luces es tan difícil, les va mal. Bueno, no, yo, a mí me va súper bien, doctora, a mí me da... 250 dólares de multa para usted, que te va tan brutal para que la pagues. Toma, viste, bebé, joven. Dame tu nombre y cómo te defiendes. Hola, doctora, para mí es un placer estar aquí. Mi nombre es Yolanda Hueltas. Yolanda Hueltas. Y me especializo en vueltas. Y, bueno, yo una vez lo vi haciendo cosas como malabares, porquerías en la luz, y lo vi haciendo como dinero, y dije, Misma, ¿por qué tú no bajas la luz? Pero también, si tú eres una dura. Entonces, desde ese entonces, me ha ido súper bien, doctora. No tengo la culpa. ¿Tú sabes que yo escuchando a ti? Escuché, yo, yo ahora me pregunto, ¿por qué no le das otra multa? Y dije, Misma, sí. Pues mira, otra más 200 cita. Toma, eso es quítale todo el dinero, quítaselo completo. Y escogiste el área al señor bobo este, sí o no. Ah, pero tampoco ha sido. Bueno, lo que pasa es que esto es un país libre, doctora. Y entonces yo me dije a mí misma, Misma, si esto es un país libre, ¿por qué tú no vas a hacer el dinero que tú, que el público te escoge por personalidad, tu carisma, y porque yo soy una profesional. Y yo ahora mismo le puedo demostrar, yo le puedo demostrar, yo traje mi equipo de trabajo para... Bla, 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 bla. Me robó el sitio y no lo admite, me robó el sitio y no lo admite. No, ella le admite y yo... Es que todavía no me estás diciendo si le quitaste el lugar de la alusión. Bueno, sí. Toma, gané, gané. El público, el público, doctora, el público me escogió, yo no tengo la culpa. Ok, 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 ok. Yo soy una profesional. Muy bien. Y él es, él es porquería. Vamos, vamos. Yo soy honesta. Vamos, vamos a hacer algo. Sí. Vamos a hacer una demostración. Ok. Como si fuese en la calle, en la luz. Como si estuvieran en la calle. Ok. Vamos a ver, que pase la parejita que tengo que hace de... Tú, una parejita que trabaja conmigo aquí en producción, van a hacer los autos. Entonces, salen todo de arma, usted se va a dirigir el tránsito. Ya. Haga el favor. Muy bien. Ok. ¿Quién va a empezar? Yo, yo, yo voy a empezar. Ok. Gracias. Ok. Me... Me... ¡No! Y DESPUÉS, Y DESPUÉS DE ESO, USTED VA A PEDIR DINERO. VAMOS A VER CÓMO LO HACE. SÍ, DESPUÉS DE ESO, ES SÓLO MÁS DÍBIL. HOLA, HOLA, GRACIAS, GRACIAS. COMO NO LA MIRAN, MIRA. HOLA, GRACIAS, GRACIAS. ¡AY! HICE CONTACTO VISUAL. SEA LA MADRE. TENGO QUE DARLE, CHAVO. ES QUE UNO NO PUEDE HACER CONTACTO VISUAL. GRACIAS. ¡AY, DE NADA! GRACIAS. HOLA. YO TENGO A TECHAS MÓVIL. ESPERA. POR FAVOR, QUE SE VAYA MUERTE EL TRANCO, SEÑOR OFICIAL. OK, OK, OK. POR FAVOR, LA PAREJITA QUE SE ACOMODE QUE VAMOS A EL SEGUNDO CASO. VAMOS A, AQUÍ VAMOS. MUY BIEN, AHORA USTED VA A HACER LA DEMOSTRACIÓN. CLARO. OIGA, USTED DIJO QUE SABE ESO, USTED LO DIJO. OK. OK, PASE, POR FAVOR, LOS AUTOS QUE PASEN AL FRENTE. CREO QUE ALGUIEN SE LE ESPLOTÓ UNA GOMA. ALGUIEN SE LE ESPLOTÓ UNA GOMA. OK. ESTAMOS. PASA USTED AL FRENTE. USTED ESTÁ EN LA LUZ. OK. BENDITO. SANTO DE ALMA, ACOMÓDASE. MOMENTES. YO SIEMPRE ESTOY ESPERANDO. YA TU SABE ES LA MÍA. ME DA MUCHA PENITA. ME DA MUCHA PENITA. ME DA MUCHA PENITA. ME SALIÓ MEJOR QUE EN LA LUZ. ME SALIÓ MEJOR QUE AYER. SE CONTACTÓ VISUALO. UNA VEZ. NO TIENES. ELLA VE PERO ELLA LE DIÓ UN CINCO. A MÍ ME DISTEN UNA. TOMA, 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 TOMA. OH, GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. YA YO TENGO LA DECISIÓN DEL CASO. PERO QUIERO TARLE UNA EXPERTA PARA QUE ME AYUDE A TOMAR LA DECISIÓN FINAL. OK. ADELANTE. 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 UNA LUCHA PENITA. Ella podría estar... Contacto visual, por favor. Aquí tiene, ya está. Gracias. Siga hasta que no se desgarre Humphrey, no se va a estar quieta. Explíqueme, vio el caso. Doctora, he estado viendo el caso muy atenta. Primero que nada, gracias por tenerme por primera vez en su programa. Emocionadísima. Doctora, he estado viendo el caso y esto es sencillo. Los itis competitivitis y o quiero ganar más que tú. O como diría Skinner. Ah, yo tengo pantalones de esos Skinner. A veces a veces están muchos abajo. Doctora, estoy hablando de B.F. Skinner, un psicólogo conducta. Él ha estado en el programa hace como un mes, estuvo acá compartiendo con nosotros. Doctora, me extraña y me daña que por acá su mes porque él murió en el 1990. ¿Y qué opina del caso? Como le iba diciendo, discutimos esto más adelante. Como le iba diciendo, esto puede ser llano caso de salte del meditis autis y o u. Quítate tú para ponerme yo. Eso es verdad y eso me está robando el lugar, doctora. No, no sé, tranquila, yo tomo la decisión. ¿Qué pudo me escoge? ¿Cómo llegó a ser? Antes de que me pregunte, ¿cómo llegué a la conclusión? Exacto. Porque tengo estudios en psicología, sociología, circología, bailología, luterología, semáforología, yautía, sandía, sutí, conclusión. ¡Ahorita! ¡Un aplauso a Saltamontes! ¡Saltamontes! ¡Muchas gracias! Doctora, si me lo permite, tengo unos mojitos en el backstage, tengo la lengua seca, me voy a retirar. Este fin de semana chequeése el hígado. Vaya, vaya, vaya y chequeése. Lo tengo en candela, pero canta. Así me imagino. Bueno, la decisión del caso. ¿Cuál es el mojito? ¿Mojito? ¿Qué es el mojito? ¿El mojito? Pues la bebida de ron blanco con la hierbita adentro, cubana, con azúcar, un poquito de una cañita y... Oh, alright, alright. Parece que me preguntó de verdad, ¿sabes? Bueno, medición del caso. ¿Es un cambia de luz? Sí. Tú haces show. Ok. Cambia la luz, entras tú. Ok. Cambia la luz, entras tú. Ok. ¿Suena? ¿Y cambia la luz? ¿Suena bien? Y entras tú. Cambia la luz y entras tú. Cambia la luz y entras tú. Cambia la luz y entras tú. Así de sencillo, mi hermano. ¡Que viva el arte! ¡Sí! ¡He dicho! ¡Gato cerrado! Gato encerrado.